Zabak Montiel intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner. El tipo está preso y hay un fiscal que pide restringir las comunicaciones. De esto la sabes. El fiscal es Carlos Rívolo, es el fiscal que tiene delegada a la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. A raíz de que Fernando Zabak Montiel la semana pasada mantuvo una comunicación telefónica con un periodista de Canal 5N, esa comunicación fue difundida al aire y Zabak Montiel habló sobre cuestiones vinculadas con la causa que no había dicho en el marco de su declaración indagatoria en el propio expediente. Hoy el fiscal dijo, oiga vea, paren un poquito con esto por dos razones. La primera es que no hay una explicación de por qué Zabak Montiel tiene un teléfono celular que maneja como si fuera el propio adentro y que sí puede usar el teléfono común que tiene en la cárcel y que usan al resto de los presos. Y la otra cuestión es que esto podría atentar incluso con su propia seguridad. Esto podría poner en riesgo su propia vida dentro del penal. Entonces pidió una restricción. Es complejo el tema del pedido porque una persona que está presa el único derecho que pierde es el de la libertad ambulatoria. Y mucho más como en este caso que está en prisión preventiva a la espera de un juicio real en el que puede ser condenado o no depende de un montón de factores. Bueno, básicamente lo que se planteó hoy es que se restrinjan a una autorización previa las conversaciones de Zabak Montiel con el exterior.